Ciudadanos venezolanos luchan contra el tiempo. En tres días se vence el plazo para que los ciudadanos extranjeros regularicen su situación migratoria en Perú. De lo contrario, serían expulsados del país. En el Girón Caravalla, decenas de extranjeros, en la mayoría ciudadanos de nacionalidad venezolana, vienen tramitando su carnet del permiso temporal de permanencia. Acabo de llegar, pero me toca a las dos y media, entonces estoy acá esperando que se haga la hora para participar. Trámite del CPP, recién lo vamos a tramitar, el de la niña para que le tomen la foto para el CPP. ¿Sí saben que faltan tres días, no? Sí, por eso estamos hoy. ¿Desesperados un poquito? Un poquito, que me pasen rápido para ya salir de eso. Algunos llegaron en familia, como estos padres que acompañaron a su menor hijo a tramitar su CPP, pues era el único integrante de la familia que faltaba conseguir el documento. Faltaba era él. Y ahora, ya tiene. Solamente falta recoger. Sí, solamente eso. Para que estudie, porque sin ese CPP no le dan estudio aquí. Esta pareja de esposos de venezolanos vienen luchando para que ambos puedan estar formalmente en nuestro país. Ella logró obtener el permiso, pero su pareja sigue en la lucha. Por el trabajo, no consigo trabajo. Me piden el carnet y no lo tengo. Yo sí vengo a retirar. ¿Cuánto tiempo le he tomado para retirar ya el carnet? Como un mes. Yo vine el 28 de octubre. Yo soy la esposa del señor. Existen opiniones distintas entre los extranjeros por esta fecha límite para lograr tramitar su permiso de permanencia temporal en el Perú. Que si se le podrá dar un plazo. ¿Cuánto tiempo más que los... No sé, unos 15, 20 días más. ¿Qué es mejor? Regularizarse está legal en un país que está por lo menos así es legal que lleguen y agarren a uno. Y bueno, está bien que el gobierno le haya puesto para que la gente salga. Por su parte, Migraciones nos informó de manera interna que los extranjeros tienen hasta el 10 de noviembre para presentar su solicitud de dicho trámite de forma virtual. Pasada la fecha, solo atenderán a quienes ya tengan una cita programada para continuar y concluir con la documentación.